¡Buenos días, queridos hermanos! Hoy soy Claudio Cordero Viedma y hoy estoy aquí con Pastora. Pastora, ¿cómo estáis? ¿Pero cómo estáis? Yo estoy bien. ¿Tú cómo estáis? Pero hago tú un esfuerzo. ¡Aleluya, hermanos! ¡Estoy contenta! ¡Aleluya, hermanos! Estoy contenta. Por ustedes y por el cambio, ¿no es avión? Aquí ya tenemos a Pastor. La profesora dice a Pastor. Aquí ya. ¡Apois tardes! ¡Bienvenidos! Así no puedo. Así no puedo. ¡Apois tardes! ¡Apois tardes! ¡Abenvenidos a Ondas con Amor! Y tenemos hoy a Pastora. Y vamos a hacer con Ondas con Amor. ¡A salvar a Genchi! ¡Genchi! ¡Pastora! ¿Cómo estáis? ¡Sos chiquillos! ¡Alarso! ¡Alarso, te ordeno bien! ¡Ah, me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Arays! ¡Alarso! ¡Felicapa! ¡America con Amor. CC por Antarctica Films Argentina